Hola amigos, pues ya estamos aquí otro día más para seguir contestando vuestras preguntas y deciros que verdaderamente estoy sorprendido con la aceptación que ha tenido el grupo de Fisipú de Profesional Contesta y la verdad me gusta muchísimo la aceptación y el seguimiento que hacemos entre todos, también ya puse la opción de que nos echáis una manilla para que podamos contestar todos y podamos contrastar opiniones, que está pasando también y me parece fenómeno, ¿no? Pero también os digo una cosa, no abandonemos este grupo, ponerme preguntas aquí porque si no vais todos allí y no hacemos nada y si no pues tenemos que tomar la opción de coger preguntas del Fisipú y contestarlas por aquí porque ya veo que vais todos al Fisipú, de hecho habemos ya prácticamente 800 usuarios en el grupo y estáis abandonando esto un poco, no me lo abandonéis que me gusta mucho la cámara y hay que seguir aquí diciendo cosas, ¿vale? Vamos a seguir contestando preguntas que vais poniendo en el apartado y bueno, seguiremos trabajando e intentando hacer y contestar lo que os gusta, venga vamos a empezar Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta de Jimmy51able, nos dice Hola Tony, primero de nada felicitaciones por el mar, muchas gracias, me gusta que me digáis esa cosa Bueno, tengo una duda respecto al cardio, ya que mi instructor me dice que no haga cardio porque solo gastaré calorías y a la hora de entrenar pesas no levantaré más que 30 libras Esa sabe si esto es cierto, gracias Bueno Jimmy, si lo dice tu instructor, ¿quién soy yo para llevarle a la contraria? Bueno, y de hecho es el que te ayuda, o sea, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que hacer caso a quien nos está ayudando y si luego no estamos contentos o de acuerdo con lo que nos dice, cambiar Yo te voy a dar mi opinión, y mi opinión desde mi experiencia y desde la cantidad de atletas que yo preparo a nivel competición que no le quiero quitar la razón a tu instructor, cuidado, él tendrá su forma de hacer las cosas y seguramente son buenas, pero eso lo tienes que valorar tú, nunca dudes de lo que te dice tu instructor porque venga yo aquí y te digo una cosa diferente, pero es que lo que yo te voy a decir es diferente Mira, el ejercicio aeróbico siempre y cuando sea controlado no perjudica, beneficia ¿Por qué? Porque aumentamos el metabolismo basal y aceleramos el metabolismo Dice, es que quemas calorías, claro, claro, pero ese consumo calórico que vas a hacer por el ejercicio aeróbico no te va a perjudicar nada a nivel de entrenamiento De hecho, en caso de que tú te pienses que sí te va a perjudicar, pues coño, hace el cardio después de entrenar y así entrenas primero, tiras a tope, después haces el ejercicio aeróbico y ya está Sí te diré algo, nosotros como deportistas estamos obligados a hacer ejercicios aeróbicos claro, lo que pasa es que no podemos hacer un sprint pero si tú haces un ejercicio aeróbico el cual esté controlado en pulsaciones según la fórmula esa que tantas veces os he dicho en el programa todo funcionará perfecto y no destruirá masa muscular y tampoco te perjudicará a nivel de rendir, a nivel de entrenamiento ahora, si tu instructor te dice otra cosa, yo te aconsejo que le hagas caso a él porque a lo mejor luego él tiene otro truco, otra forma de hacer las cosas para que funcione también yo te he dicho mi opinión pura y dura y espero que te haya servido lo que os he dicho un saludo amigos vamos a contestar otra pregunta de Raylina Tony o algo así bueno, muy bueno Tony, gracias, tengo una pregunta para ti fíjate que me operaron de la vista y por eso dejé el gym por 4 meses el físico ha bajado como es común ¿qué consejos me darías para cuando regrese al gym después de 4 meses sin ir? me refiero a la intensidad de ejercicios, alimentación y si es bueno la proteína de comienzo, etc. muchas gracias, bueno amigo, ¿qué consejos te doy? mira, después de 4 meses parado lo mejor que puedes hacer cuando llegues al gimnasio es distribuirte el entrenamiento de la siguiente manera el primer día, o los primeros 3 o 4 días lo que tendrías que hacer es todos los grupos musculares es un ejercicio de cada grupo muscular incluido las piernas cuando llegues 4 o 5 días cambias, haces un grupo muscular de la zona de la parte superior un día y al día siguiente otro grupo muscular de la parte inferior y de esta manera vas acortando la implicación de grupos musculares en cada entreno hasta llegar a hacer un grupo muscular cada día como estabas haciendo cuando lo dejaste a nivel de alimentación, la alimentación sigue la igual yo creo que cuando dejamos de entrenar el problema que tenemos es que dejamos de comer bien y entonces la masa muscular desaparece antes si tú hubieras seguido tu alimentación estricta que hubieras bajado un poquito el nivel de proteína pero hubieras seguido toda tu alimentación igual seguramente no te hubieras degradado tanto a nivel muscular pero bueno, sobre todo no te pongas a entrenar como hace 4 meses porque vas a coger unas agujetas que van a ser terribles o sea, lo mejor es hacer eso ir haciendo adaptación de entrenamiento hasta llegar a hacer un grupo muscular diario y con eso será suficiente espero que te haya servido la contestación vamos a por otra Manuch X Menda me dice, tengo una pregunta si estoy haciendo volumen y hago cardio adelgazaré o llega un momento en el que no puedes adelgazar estoy todo el día subiendo y bajando de peso y no sé qué hacer seguramente, que si tienes una subida y una bajada de peso descontrolada es porque tu alimentación es descontrolada ¿qué quiere decir eso? cuando nosotros los preparadores físicos hacemos dietas hacemos estructuras de alimenticias y nos damos crédito y os decimos hacer lo que pone en el papel precisamente es para eso porque si tú haces exactamente lo que pone en el papel habrán dos cosas una, o subirás de peso o bajarás pero no tendrás oscilaciones del peso para arriba y para abajo entonces lo que te aconsejo es eso a ver, ya sabéis y lo digo siempre que no existen épocas de volumen o de definición para mí puesto que yo siempre digo que hay que aguantar un estado de forma máximo y decir, si tengo que pegar un apretoncito que el apretoncito sea leve y te veas bien ahora, si tú cuando estás en volumen llamas volumen a ponerte hasta arriba de azúcares rápidos es decir, y comer mal y hacer definiciones empezar a comer un poquito bien pues bueno, vamos a respetar esa etapa de volumen y definición pero no debería ser así o sea, tú controla tu alimentación ya sea para subir o para bajar y estará controlada y no perderás ni subirás ni bajarás peso vamos a buscar otra más vamos a contestar una más que es de K.pachdo1008 dice, para conseguir máxima hipertrofia ¿cómo se deben hacer las repeticiones? ¿lentas o rápidas? ni lentas, ni rápidas para conseguir una máxima hipertrofia lo que tienes que hacer es trabajar todas las fieras musculares a diferentes rangos de repeticiones rápido o lento yo sí que lo suelo utilizar para preparaciones de fuerza es decir, para atletas de powerlifter de press de banca, de fuerza de fuerza pura y dura pero para el tema de la hipertrofia no o sea, tú haces la repetición porque si te das cuenta según el rango de repeticiones que hagas implicarás más una velocidad u otra pero es porque te las piden las fibras no tiene nada que ver con la velocidad de repetición sino con la cantidad y el número y el rango de repeticiones que realices venga amigos, lo dejamos para otro día nos vemos pronto, un saludo